Música Bueno, mi nombre es Nelson Quintero Esteves, yo soy aquí el representante del Centro Poblado de Villapaz, donde hay varios proyectos, estos son propiamente, son iniciativas de los excombatientes, de los exguerrilleros, son iniciativas propias de los compañeros, porque por medio del proceso de paz, por medio de la implementación de los acuerdos, ha sido muy poco lo que en este momento se ha desarrollado en sus puntos. Y por acá, por este centro poblado, pasaron 434 excombatientes, hicieron la dejación de las armas. Primero en el departamento de Arauca no hay 4 o 5 apiarios, no se encuentra. Aquí en este momento se encuentran unos técnicos, están instalando los núcleos de este proyecto que salió por la WCS, que debe ser una fundación extranjera, bueno, pero que le han apostado también al proceso, porque aquí hay tres objetivos. Primero, cuidar estas aguas, estas aguas son una quebrada a quebrar la arenosa. Segundo objetivo es cuidar este bosque, estos bosques que son nativos de toda esta región. Y tercero, el proyecto está encaminado a solucionarle un tema a los compañeros descapacitados por la guerra. Y tercero, el proyecto es cofible. uj